Y va Martín Benítez, y profundiza con Ezebolla Rodríguez para Benítez, se mete a la área y lo tocó en el final. Es fuera, no, no, sabe que es afuera, es afuera. Es afuera, es afuera, es afuera, lo tocaron a Martín Benítez en el verde, dentro de la medioduna del área. Toda suya, María Fernández. Sí, señor, es afuera la falta, si usted tiene alguna duda, es afuera, totalmente, lo tocan en falta y tiene un lindo tiro libre independiente. Bueno, es la medioduna del área. Sí, justo ahí. Es para Méndez, ¿eh? Esto es para un bombazo, le iba a decir. ¿Se para Méndez? Le iba a decir porque esto es para un bombazo. Y agarrate Catalina, ¿eh? Agarrate Catalina si Independiente puede hacer el gol ahora. Ay, 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 y el 10 también tiene ganas, me parece, ¿eh? Esto es para un bombazo, 21. Me parece que el 8 ya le puso la firma a la pelota. Lindo, lindo momento para Independiente, lo veo al 10 con la Ixur, da lo de Cebolla. Y al 8, a Jesús Méndez con la derecha, para mí también, ¿quién quiere que le diga? A ver, Méndez y el Cebolla Rodríguez. El rojo con la chance de empezar a abrir esta historia. Ahí va el Cebolla Rodríguez por abajo. Gol, 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 gol. El 10 con el 10, el 10 con el 10, el 10 con el 10. El rojo de mi vida, la limbo de Cebolla y le pegó con la zurda por los señores y señores. Y en 22 minutos de este segundo tiempo empieza a ganar Independiente 1-0 Cuando hay otro cambio en el rojo, pero gana Independiente, gana el rojo, he vivido 1-0 Y vamos rojo que se puede la cañón Agarrate Catalina decíamos, Independiente podía hacer el gol ¿Cómo se pone el partido ahora señor relator? Porque el bombazo certero, fuerte, abajo, esquilado, a la ratonera Donde las arañas pejen, diría algún conocido relator Ahí puso la pelota de Cebolla Rodríguez con muchísima violencia Con un violento remate Independiente merecidísimo, 1-0 Y la que se viene ahora Luis Tiro de esquinas de la izquierda, cerro Pero le va a pegar a Junia finalmente, con la peón de izquierda Cerro para la preparada, se acerca Va a ser a Junia, Marcos Junia Que meta se centra al área ¡No! ¡A子anderos! ¡Vamos! Y ahoracho al cuarto niempe Yo tengo fiamado el segundo oportunidad ¡Puede unie Корinado! ¡Un desarrolloMedio! ¡Que vaga el Okerioante! ¡Ele tu composiciero que has tenido esa chica! Había que acercarre todo Y en 26 en el segundo tiempo Sonasa Tiene la feola Suba 1 ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo es el fútbol? ¿Cómo le cuesta a este Independiente un partido que tenía a tiro, decíamos? Se pone a tiro, pero Racing se repuso muy rápido. Y todo viene, decíamos, por un mal rechace de Gustavo Toledo. La pelota deriva en el córner después porque la saca muy bien el Ruso Rodríguez. Centro y aparece el marcador central, Luciano Lolo, para poner un frentazo inalcanzable. Inalcanzable en el ángulo derecho superior del arco del Ruso Rodríguez. Uno a uno las cosas, tres a uno el global. Ahora se pone más fe a la cosa porque Racing se va a envalentonar con este gol. Estaba muy, pero muy, muy desplomado el equipo de Racing después del gol Independiente. Y ahora el rojo le da vida. Y esto es un golpe muy duro para el Independiente también. Otra vez como al principio, en busca de dos goles. Pero ya en 27 de segundo tiempo, qué gana de complicarse en el fondo. Y ahora es que era lo difícil, eh. Dos goles ahora. Tres minutos más. Vamos a estar los 48. La línea Independiente con Martín Benítez. Bajó Benítez para el Cebella. Rodríguez va el Cebella. Déjesela, ahí está. Y cero, ahí está el cero. ¡Gol! 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 Independiente, talón. Independiente. Lo hace jugar Martín Lucero. Independiente gana 2 a 1. En 45 y medio vamos solo hasta los 48. Eso se queja el técnico. Lucero dice que gana Independiente 2 a 1. Es que tiene razón, eh. Son dos expulsados. Seis cambios. Tres minutos en muy poco. Ay, Independiente quiere. Lasagna, ¿no? 46 minutos. Solo tres minutos. El partido se pone 2 a 1. Son dos homens menos. Yo quiere que le diga. ¿Qué vemos? No, pero de perder a Díaz es una cosa de locos. La tira está a Taliáfico. ¿Qué cobró? No sé, que cobró el árbitro. ¡Pero le dio! La juega Pellerano. Independiente busca lasagna. La tiene Matías Pizarro, Independiente. Va por lasagna. La pelota larga para el Cebolla, Rodríguez. Ahí está. Le quedó Cuesta. Ahí está. ¡Travesario! ¡Pero en el travesario! La pelota se va afuera. O pegó otra del arco. Pegó otra del arco, me parece. Ay, 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 ay. Tremendo. Y la victoria, Independiente. En los pies de Cuesta, tú de la araica. Increíble, eh. Increíble lo que acaba de perder Independiente. Pelota cruzada. La peinó el Cebolla, Rodríguez, me parece que era, eh. Cuesta cayéndose de derecha. Sacó una volea impresionante que salió al lado del ángulo. Me parece que el efecto va a se confundir. Pega atrás del arco, eh. Pero sale muy cerca, eh. Muy cerca. Va a sacar Zaja y va a terminar. No lo puedo creer. Sacó Zaja. Y señoras y señores, con dos jugadores menos Independiente, rompe el maleficio. Le gana el raci, le da el cilindro. Pero queda fuera. Pero queda fuera de la Libertadores. No lo podemos creer. No lo podemos creer. No lo podemos creer.